Música 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 Estamos en la Laguna de los Cayos en Copahue, nos vamos a estar listos caminando, previo a agradecerle a la Virgen. Música 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 Llegamos a Lito, hace 40 minutos salimos desde Copahue, a este lugar maravilloso, con un volcán majestuoso y con la vista de las mellizas. Estamos en Argentina, pero solo a un paso de Chile. Música Un paseo hermoso para hacerlo tranquilo y en familia. Música